¡No aguanta! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Muévete! ¡Miren! ¡Ese es un rey! ¡Se está levantando! ¡Lo podemos ayudar! ¡Ahora! ¡Camina! ¡De prisa! Él había querido acercar totalmente a la posición humana. Él era Dios y había querido también hacerse hombres para conocer así la fatiga, la debilidad del cuerpo. Aceptó que era Dios y que se humillaba por nosotros. Aceptó que se burlaran de Él por amor al hombre, por amor a ti y a mí. Es por eso que cae, para que te levantes tú. Acepté la verdad será la pasión y muerte de nuestros hijos y los dolores de nuestra misma madre. Observa la misma debilidad que hay en tu cuerpo. ¡De prisa!